Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito del café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mi piel la arena de la playa Y lo dulce de la calle cuando beso a mi mujer Sé, sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo les digo que Ah, qué bonita es esta vida Aunque a veces vela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Me gusta escuchar la voz de una guitarra Ay, 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 qué bonita es esta vida Aunque a veces suela tanto y a pesar de los pensares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila Ay, 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 qué bonita es esta vida Aunque a veces suela tanto y a pesar de los pensares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila Ay, 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 qué bonita es esta vida Ay, 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 qué bonita es esta vida